Bueno, un día más de trabajo. Estoy tan emocionado de las cosas que haremos el día de hoy. Tengo tantas ganas de ir al nether y buscar esos cristales que tanto necesito. ¡Es que mira solo ese paisaje! Así sí que dan ganas de explorar. Bueno, pues iré a enlistarme para estar listo para nuestra nueva aventura. A ver, esa casa no estaba ahí ayer. A ver, tengo que investigar qué es esta casa. Encontrar una casa así de bien construida de la nada me parece demasiado sospechoso. No responden. Qué raro. Bueno, por el bien de la ciencia voy a entrar. Hasta tiene suelo y todo. ¡Una chica! ¿Hola? Bueno chicos, les comento la jugada. Pues una vez más, en fuera de cámaras, me puse a buscar la Dungeon de Lent. Una cosa que la verdad hubiera estado un poco aburrida de verme caminando tanto tiempo. Pero no se preocupen, aquí tengo las pruebas en el mapa de todo lo que tuve que recorrer. La verdad es que sí estaba un poco lejos, pero no se preocupen que estaremos ahí en un momento. Ya tengo listo todo lo necesario, los ojos de End, las pociones e incluso algunas herramientas extra del propio abismo. Las cuales no serán bastante útiles al momento de enfrentarnos al dragón. Pero antes de eso, tengo que decir que también estuve farmeando un poco fuera de cámaras lo que viene siendo los materiales para los anillos. Para crear este extraño material, tenemos que colocar cuatro cristales cortados junto con una poción de Somnium en el machacador de cristales. Con estos materiales vamos a crear el anillo de congelación y posteriormente, con el otro material que tenemos al lado, vamos a crear el anillo del tiempo. El que para mí es el mejor anillo de todo el juego. Así que creamos el primer anillo, el cual es el de congelación. Y con este mismo anillo, creamos el anillo del tiempo con los materiales que teníamos al lado. Y ya para terminar con este anillo, le pongo un encantamiento de reparación. Ya que chicos, como recordarán, los anillos y los artefactos del abismo se pueden encantar. Con este encantamiento, el anillo me durará para siempre. Es bellísimo. Una vez que tenía hecho todos los preparativos, me dispuse a entrar a la dungeon. Había dejado un pequeño hueco para poder entrar a la dungeon desde arriba. Pero eso fue todo lo que hice, ya que quería explorar la dungeon con ustedes. Ya que chicos, como todos sabrán, las dungeons son bastante escurridizas. Y por supuesto, un poco complicadas, pero no tanto como para no meterlas en el video. Así que me tomo una poción de visión nocturna y me pongo a explorar por la dungeon. Estuve caminando sin rumbo durante bastante tiempo. Ya que la verdad chicos, yo me pierdo bastante rápido en los laberintos. ¡Ay! ¡Qué bruto pocalicero! Hasta que finalmente llegó el punto donde me desesperé y usé ayuda del mapa junto con el martillo para llegar lo más rápido posible a donde estaba el portal Allend. Durante mi trayecto no encontré nada más que la típica biblioteca abandonada que hay en la dungeon. Me puse a buscar entre los cofres a ver si había algo que me interesara. Pero la verdad no había mucho. Únicamente un poco de papel, algunos libros y un libro encantado que la verdad dejaba mucho que desear. Por lo que continúe con mi camino para encontrar el portal Allend. A ver, según esto dice que estoy justo donde está el portal. ¿Y si pico aquí? ¿Qué tal? ¡Uh! ¡Ya llegué! Y hay un montón de seguidores de Dallas. ¡El nombre de Spider-Man es Peter Parker! ¡Qué ca... Una vez que finalmente encontré el portal, le pongo todos los ojos de Enderman y me dispongo a entrar en Allend. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Al llegar a Lend me dispuse a llegar al centro de la forma más segura posible. Por supuesto, con una Ender Pearl que me había guardado anteriormente. También para asegurar mi supervivencia usé el reloj del tiempo, el cual usaría antes de que el dragón pudiera matarme. Pero en ese momento, Pancho sintió el verdadero terror. Bueno, chicos, les comento qué pasó. Resulta que al usar el reloj del tiempo, de alguna forma se buggeó y no me mandó a una superficie o más que nada, no me llevó justo al lugar donde había activado primero este reloj. Por lo que de alguna forma, no podemos usar este reloj en el End. Y al final terminó tirándome, con todo y cosas, al vacío de Lend. Pero no cualquier vacío. Como están viendo, estoy en la ciudadela de Lend. De alguna forma, el reloj actuó como una especie de portal. No se preocupen por mis cosas, ya las recuperé. A excepción de la mochila que, bueno, esa la voy a recuperar fuera de cámaras. Y bueno, ustedes sabrán. ¿Esto cuenta como muerte? ¿No cuenta como muerte? Los leo en los comentarios. Una vez que regreso con el dragón, me pongo a recolectar algunos cristales. Los cuales me servirán para crear algunos anillos un poco más raros que los que tengo ahora mismo. Posteriormente, una vez que logro obtener los cristales suficientes, me pongo a pegarle al dragón. Pero en eso recuerdo que primero tengo que acabar con los altares que hay a lo alto de las torres de obsidiana. Para que así este dragón no vuelva a curarse. Bien, vamos a ir con cuidado. No quiero morir por segunda vez. Voy a poner esto por acá para que no me tire. Y a tu casa. Uf, si no lo hubiera puesto, si me hubiera caído, eh. Una vez destruido todos los altares, me pongo, ahora sí que sí, a pelearme con el dragón. La verdad, me tardé bastante tiempo ya que el cabronazo se la pasaba volando. Y yo la verdad es que no tengo una puntería muy buena. Así que estuve fácil unos 20 minutos tratando de acabar con él. Una vez que finalmente logré acabar con el dragón, el siguiente paso era volver a la ciudadela de Lent. Pero esta vez de una forma legal y sin morir. Ya que nuestro siguiente objetivo será conseguir las alas. Una herramienta que nos será bastante útil para poder explorar con más comodidad el abismo. Una vez ubicado el portal, subo con bloques hasta llegar ahí. Y uso el método de la Ender Pearl para poder entrar al portal. Y ahora sí que sí, una vez que logramos estar dentro de la ciudadela de Lent. Nos ponemos en busca del barco, el cual tendrá las alas que necesitamos. Por lo que chicos, una vez que ya estamos aquí, ya nadie podrá detenerme. Bien chicos, les comento. Resulta que estuve hora y media, hora y media, buscando por todos los lugares posibles, alguna fortaleza, pero no encontré nada. En serio, no encontré nada. Es que parece broma, pero de alguna u otra forma, yo creo que el juego está tratando de acabar conmigo. Es que, ¿por qué me está pasando esto a mí chicos? De verdad, yo soy bueno, soy buena persona. Literalmente voy a darle de comer a los perros en la calle. Es que no puede ser. Una vez que regresé a mi casa totalmente derrotado de Lent, vi a lo lejos una bandera de los villagers malvados. La verdad es que esto me viene bastante bien, ya que con esto me darán una maldición en la que, si me acerco a algún aldeano, llegará una horda de estos maleantes a acabar con ellos. Y entre ellos vendrá el Evoker, el cual me dejará un tótem de inmortalidad en caso de que yo lo mate. Y por supuesto chicos, en el mod existen más tótems de inmortalidad. Por lo que ahora me dispongo a encontrar una aldea en la que pueda pelearme libremente contra estos enemigos. Sin poner en peligro a mi aldeano de reparación, que eso es importante. Una vez que encuentro la aldea, tan solo es cosa de encontrar un aldeano y acercarme a él para que la maldición se active. Y dicho y hecho, en unos segundos comienza la primera invasión. ¡Suscríbete al canal! Luego de esta gran batalla, finalmente logré salvar el pueblo. Bueno, casi. En verdad, no queda ningún aldeano vivo. La verdad estaba bastante triste, ya que no había conseguido ninguno de mis objetivos. Salvar a los aldeanos y también obtener ese tótem de inmortalidad, ya que no vi en ningún lado un solo Evoker. La verdad estaba a punto de regresar a casa bastante triste, pero en ese momento, tan solo voltear un momento, ahí estaba un Evoker. Y de verdad, no lo puse en creativo, literalmente estaba ahí escondido el cabrón. Así que lo mato rápidamente, antes de que me ataque, y por supuesto que sí, me deja ese tótem de inmortalidad que tanto había querido. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Ya para terminar, me crafteo el tótem de los rayos, el cual hará que cada vez que tenga tres corazones o menos, le soltará un poderoso rayo a todos los enemigos que estén cerca de mí. La verdad es que no es un tótem bastante poderoso, pero sinceramente siempre había querido probarlo. Como último paso, y sin importancia, le pongo al tótem del rayo un libro de reparación para que me dure un poquillo más. Y finalmente le pongo un nombre a mi espada, ya que todo este tiempo me ha estado acompañando y por supuesto ya le agarré cariño. Y con esto y un miscocho, hemos terminado con el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que eso es lo más importante para mí. Recuerda que si te gustó el video, por favor, puedes ayudarme muchísimo dejando un like, que de verdad eso va a seguir apoyando al canal. También comentar qué te pareció este video. Y si puedes también suscribirte, que eso me va a ayudar muchísimo más. Recuerden que la pizza no se come con popote y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.